Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto estar con ustedes a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el doctor Francisco Hurtado Delgado. Señor magistrado presidente, bienvenido a este programa. Carlos Félix, el gusto es para mí, para tu servidor y sobre todo permitirnos a la institución que represento en este espacio y saludar también a tu auditorio. Me parece que es muy valioso y agradezco la presencia porque muchas veces no estamos enterados de lo vertiginoso de los cambios que hay en las instituciones del Estado mexicano. Morelos como entidad federativa no ha sido la excepción y de entrada, que no es una cosa menor, la nomenclatura de este organismo ha cambiado del Tribunal Estatal Electoral a Tribunal Electoral del Estado de Morelos. ¿Qué repercusión tiene eso de entrada, querido Francisco? Lo dices bien, Carlos, a partir de la reforma constitucional en el año 2014, febrero de 2014, hay una gran cantidad de cambios sustanciales, entre ellos la nomenclatura que estás mencionando, deja de ser de Tribunal Estatal a Tribunal Electoral del Estado de Morelos, cambia esta figura también en donde los magistrados electorales eran elegidos por el Congreso del Estado, a partir de esta reforma los elige el Senado de la República. Ahora también cambia la forma de los periodos de ejercicio de los tres magistrados que tiene el Estado de Morelos, te digo que en algunos son cinco, en este caso en el Estado de Morelos son tres, de manera escalonada, uno de siete, uno de cinco y uno de tres. La conformación no ha variado, siguen siendo tres, ¿es suficiente tres magistrados? Te puedo decir que sí, está basado de acuerdo al padrón electoral, a la proporción de población que haya, de esa forma son elegidos para tres magistraturas y las cuales considero desde el punto de vista personal que es suficiente para poder llevar el ejercicio de la administración de justicia electoral en el Estado. Porque en esta ocasión, al inicio de esta legislatura, por ejemplo, ya cambió el esquema, eran once partidos políticos, se ha dado un proceso de redistritación, y entonces esto implica también en estar atentos a toda serie de fenómenos, pero tres magistrados suficientes hasta el momento para Morelos. Si es suficiente, más no la, tal vez la capacidad material y la capacidad humana que se requiere, operativa técnica, para enfrentar procesos tan complicados como el que se nos está acercando, que es en el 2017, si bien es cierto que le llaman que las elecciones son en el 2018, pero el proceso electoral de acuerdo a lo establecido por nuestro código, establece que las elecciones inician en el mes de septiembre del 2017. No obstante ello, que la efervescencia electoral ya inició, entonces, te puedo mencionar que son suficientes tres magistrados, pero no suficiente la parte humana, capacidad humana y capacidad material para poder enfrentar ahora algo que nos preocupa mucho, un proceso electoral que va a ser concurrente, van a ser elecciones concurrentes. Es decir, se van a elegir desde el presidente de la República, senadores, diputados federales, otra integración del Congreso del Estado y las alcaldías del Estado de Morelos con sus respectivos síndicos y regidores. Vamos a regresar al 2017 y el 2018, pero antes, nada más para refrescar la memoria de nuestro teleauditorio, las atribuciones y alcances que tiene el Tribunal, señor magistrado. Se han ampliado con esta nueva reforma, han ampliado las actividades, de procesos electorales y participación ciudadana. Ellos eran los que los desahogaban. A partir de esta reforma, pasan a ser parte ya jurisdiccional, es decir, la parte administrativa le da cuenta al Tribunal y tenemos 48 horas para resolver estos procedimientos especiales sancionadores. Estos vienen siendo casos como actos anticipados de campaña, los cuales ha crecido demasiado esta situación. Recordemos que el pasado proceso nos llovieron en el Tribunal estos procedimientos especiales, lo cual ha incrementado nuestra carga de trabajo. Si bien es cierto también que es un Tribunal Electoral, pero hay muchas veces que la gente no entiende que tenemos otras actividades adicionales, como por ejemplo, ejercemos acciones como Junta de Conciliación Arbitraje. Es decir, cuando todos los trabajadores que dependen de organismos electorales y son despedidos injustificadamente, pueden acudir ante el Tribunal Electoral para ejercer esos derechos laborales, y hacemos cuestiones análogas como una Junta de Conciliación Arbitraje. Interesante, ¿no? Es decir, esa figura que se tenía del estigma que solamente los tribunales electorales trabajaban cada vez que había un proceso y cada tres años... Sí, nada más sancionaban y cada vez que había elecciones. Eso quedó en el pasado, eso quedó en el pasado. Tan es así que nuestro presidente ahorita ha roto esquemas, ha roto paradigmas en el número de recepción de recursos de impugnación que se han tenido en este año. Tenemos ya más de 90 recursos de impugnación, los cuales que no se daban en un proceso electoral, como en el 2009, que se dieron 70 y tantos recursos, en un proceso electoral. En este año 2016 es un año ordinario en el cual ya rebasamos el número de recursos que se tienen para sustanciar y resolver el tribunal. Me parece muy valioso que lo puntualices porque esa es la percepción. El tribunal trabaja cuando hay elecciones y nada más sanciona. No, hay una vida, una efervescencia de los partidos políticos, nuestros derechos políticos como ciudadanos, pero en específico instituciones que son auspiciadas por fondos públicos que requieren ese tipo de orden ya de carácter legal con los alcances, atribuciones y las reformas que tiene el tribunal. Después de la pausa vamos a seguir conversando. Te voy a pedir un poco más de amplitud en el fondo de los asuntos que ustedes atienden, cómo se resuelven, qué porcentaje es a favor del demandante, las sanciones a las que pueden hacerse creadores. Y platicaremos de esa efervescencia 2017-2018. ¿Me permite si hacemos una pausa? Con mucho gusto. Y regresamos con mucho más de Morelos Trabajar. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando, donde semana a semana queremos compartir testimonios, evidencias, ejemplos de éxito como este con el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y su magistrado presidente, el doctor Francisco Hurtado, quien está con nosotros y con quien ya pudimos abrir esta fuente de comunicación en el sentido de que esta instancia no labora únicamente en tiempos electorales ni tampoco es una situación meramente sancionadora. Hay mucho trabajo, hay reformas que les han dado atribuciones, un trabajo muy intenso con profesionales del derecho, especialistas en el tema electoral y esto requiere evidentemente un equipo, requiere una infraestructura y ¿cómo nos fue con el presupuesto para este año y el próximo? Bien, antes de iniciar lo que estás preguntando, sí te quiero aportar un poquito más de los elementos. Considero que es uno de los tribunales locales que tienen la capacidad profesional ética en la integración del pleno, es decir, los tres magistrados tienen doctorado. El doctor Carlos Pique Hernández tiene la licenciatura, maestría y doctorado, el doctor Artino Avilesa Lavera, desde luego es un gran catedrático, hijo de un gran maestro de muchos, reconocido en el nivel académico con toda la capacidad y su servidor, de la misma manera, la licenciatura en Derecho, dos maestrías, la última la terminé hace la semana pasada, un máster en argumentación jurídica en Alicante, España y un doctorado en Ciencias Políticas Sociales, que lo cual viene a darnos un resultado de que nuestras resoluciones, cuando son impugnadas ante instancias superiores, tenemos el 95% de confirmación. Es decir, si lo traducimos en una calificación de una escuela, de una calificación viene siendo un 9.5. Desde luego, nuestro objetivo es llegar al 10, tenemos que seguir trabajando y sobre todo, pues, este porcentaje o este margen de error podría ser en la homologación de criterios, ¿no? Tan es así que el día de antier terminamos un encuentro regional que tuvimos la fortuna del pleno de traer aquí al estado de Morelos en un hotel reconocido de Xochitlpec, de la Real del Puente, en el cual se trabajó con toda la cuarta circunscripción plurinominal, es decir, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Guerrero y Morelos, todos los magistrados de todos los tribunales, todos los OPLES de esos estados y la sala regional, tuvimos unas mesas de trabajo intensas y el objetivo era precisamente homologar los criterios que se van a aplicar para evitar esos brincos que dan en la cuestión de los análisis y resoluciones jurídicas. Dos cosas, qué bueno que lo apunta, el hecho de que los estudios de posgrado avalen la trayectoria profesional de ustedes da certidumbre en la toma de decisiones, en las sentencias, en los acuerdos que se dan, en el cumplimiento y por otra parte, recuerdo que no sé si la institución en sí o el doctor Arturo Avilés Albavera fue presidente de un organismo a nivel nacional, precisamente de tribunales electorales. Sí, él es presidente de la Asociación de Tribunales y Sales de la República Mexicana, es muy importante citarlo, que es un morelense y sobre todo, lo dices muy bien, en relación a nuestras resoluciones que hacemos, tenemos que dar una excelente argumentación, el derecho es una empresa de argumentación jurídica, es decir, en este caso, los que impartimos administración de justicia, tenemos que motivar bien las sentencias, las cuales lleguen bien sustentadas, fundadas, motivadas, razonadas, fundadas y motivadas. Lamentablemente, en esta situación hay una dicotomía, ¿no? Cuando uno resuelve, hay uno que pierde y uno que gana, pero bueno, es parte de... Ahora, regresando a la pregunta que tú me hiciste, mencionábamos hace rato de que las necesidades han crecido, de acuerdo a un vertiginosa y con las figuras jurídicas que te comenté, para este proceso electoral que ya inicia el año siguiente, 2007, inicialmente presentamos un anteproyecto ante el Ejecutivo de 25 millones 604 mil 489.96 centavos, el cual el Ejecutivo envió al Congreso del Estado con una cantidad de 12 millones 620 mil, es decir, la mitad, relativamente. Y en la madrugada de ayer se nos dio un ligero aumento de esa cantidad a 15 millones de pesos. Aumentó, pero considero que para enfrentar como se viene este proceso, no es suficiente, te voy a decir por qué. Tenemos, en primer lugar, las figuras jurídicas como vienen siendo la reelección, las candidaturas independientes, la redistritación, el voto de los morelenses en el extranjero y la paridad de género, que es uno de los temas que más trabajo van a intensificar al Tribunal Electoral. Tenemos que capacitar a todo el equipo que de manera temporal trabaja o labora en el Tribunal, entonces no pueden llegar el mero día que ya estén los recursos recibidos, sino que tenemos que capacitar a este personal que llega y a este personal pues devenga honorarios, seguridad social, que requiere movilidad, consumo de papel, copiadoras, vehículos para ir a notificar. Lamentablemente, debo decirlo que tenemos unas unidades vehiculares que ya no pasan la verificación en la Ciudad de México y tenemos que ir a notificar a sala regional, sala superior, partidos nacionales y en todo el Estado estamos en circulación con las notificaciones, entonces solamente lo que requerimos no queremos lujos, queremos solamente que se nos permitan las herramientas necesarias para llevar a cabo bien el trabajo, recordemos que nuestras resoluciones judiciales o electorales mantienen una paz social en nuestro Estado, es decir, tenemos que darle la importancia y la responsabilidad con corresponsabilidad, me refiero a los dos poderes que en este caso nos proveen de los instrumentos y elementos necesarios que tengan la sensibilidad para que los gobernados tengan esa certeza de una consolidación de democracia para este siguiente proceso electoral. Nos ha hecho un mapa de lo que está por ocurrir en 2017, pero antes de esto hay otras figuras también a nivel municipal, los ayudantes municipales, la elección de consejeros en los partidos, cambio de dirigencias y en esto hay quien se siente vulnerado en sus derechos, hay quien aplaude porque obtuvo la razón, ¿cómo es esto de intenso? Porque reitero, son 11 partidos políticos con registro. Te voy a platicar algo muy interesante que está pasando y esto va de acorde de la mano, buscando prácticas de cómo evadir o ser omisos en el cumplimiento de las leyes. En el pasado proceso se logró tener a través de acuerdos del INPEPAC y que confirmó el Tribunal Electoral por cuanto a la paridad de género horizontal y vertical. Llegó a ser parte de una jurisprudencia a nuestra resolución. Así es. Somos parte de la jurisprudencia a nivel nacional en la cual se garantizó que llegaron seis presidentes municipales pero llegaron más síndicas. Y ahí viene una figura que se está dando mucho en este momento que le denominan la violencia de género. Es decir, que si bien es cierto que van a dejar participar a las mujeres en los procesos electorales pero cuando logren llegar al cargo no les permiten ejercer bien sus acciones o sus obligaciones como funcionario para poder desempeñar un buen cargo y no les pagan sus dietas, les obstaculizan todos los instrumentos necesarios, no son convocados a los cabildos. Es decir, esas afectaciones y esos agravios recurren a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el tribunal electoral. Tenemos dos casos ahorita muy acentuados como viene siendo Sacualpandiamilpa y Amacusa que estamos dándole la atención necesaria. La democracia no solamente es recurrir a las instancias a impugnar sino que se agota hasta el cumplimiento de las autoridades electas. Es decir, que tengan una buena transparencia en los recursos que aplican, que cumplan sus promesas de campaña y que hagan perfectamente bien el ejercicio de la función por la cual fueron electos. Regresamos con el tema de la transparencia que es algo que ya estamos avanzando como sociedad. Antes debemos hacer una pausa. Será muy breve pero enseguida volvemos con mucho más de Morelos trabajando. de la transparencia de la transparencia Ya estamos de regreso en Morelos trabajando y trabajando también por el tema de la certidumbre, por el tema del fortalecimiento de las instituciones con temas inéditos. La sociedad avanza, es dinámica, el derecho también, nuestra vida política como ciudadanos, que todos hacemos política, sepamos, estemos conscientes o no, pero contar con instituciones sólidas como las que hemos construido, como es el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, hablan de esos pasos que vamos dando también como entidad federativa. Y antes de la pausa quedó ahí un tema que ya muchos empezamos a valorar en su debida magnitud, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura, porque una cosa va de la mano con otra y en ese sentido, ¿cómo está el organismo, magistrado? Fíjate que así como hice mención de la petición de nuestro presupuesto, también tenemos la obligación de transparentar los recursos, desde luego. Aquí tenemos dos cosas que nos hay que transparentar, la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Es decir, estamos calificando al 100% ante el IMIPE el cumplimiento de nuestra transparencia. Y algo muy importante y que es relevante a nivel nacional, que somos el único tribunal electoral local que estamos en un sistema de gobierno abierto. Es decir, un sistema de gobierno abierto tienes que ejercer durante el año varias acciones certificadas y comprobadas ante este sistema. Y no obstante que la transparencia de nuestros recursos son al 100%, tenemos dentro de las acciones, por ejemplo, que las sentencias sean en un idioma, en un léxico, totalmente claro y transparente para la ciudadanía, porque utilizamos un lenguaje técnico jurídico que a veces ni los abogados entendemos, mucho menos el común de la población, que tienen algunas otras profesiones, por ejemplo, y que también no coinciden con algunos términos. Entonces, estamos haciendo como una de las acciones un parrafito de no más de 3, 5 renglones, en la cual te dice todo el sentido de la resolución que estamos emitiendo, en palabras claras y transparentes. Eso es parte de una de las acciones de transparencia, por ejemplo. En disminuir el latinismo en las resoluciones judiciales también, estamos evitándolo para que sean más claras. El clásico engrose de una sentencia que era parecido a una biblia, ahora ya están... Eso no quiere decir o no quiere quitarle la importancia o la esencia de una resolución. No, 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 de ninguna forma. Simplemente estamos evitando que sea cansada la lectura de una sentencia. Por otra parte, pues estamos en nuestra página de internet, todas las resoluciones son públicas, son grabadas y son transmitidas también en el portal. ¿Sí estamos dentro del esquema de la oralidad ahora con el nuevo sistema? Aún no. O similar, ¿no? En el acto electoral todavía no hay esa parte, pero sí nuestras audiencias son públicas, son debatibles, se da cuenta a través de la Secretaría General, que nos gustaría que vieran el portal, y de misma manera si quieren hacer presencia de una sesión pública, son públicas, lo he dicho, y está el pleno y está totalmente... Eso es un avance. El auditorio para... Y aunque no esté estrictamente diseñido al nuevo sistema acusatorio adversarial o juicios orales, sí habla de ese camino hacia donde vamos enfocados. Lo que pasa es que hay una discusión entre los tres magistrados que estamos en el pleno, cuando se da cuenta del caso, se discuten en algunas ocasiones y los diversos criterios que maneja cada magistrado, que también es preciso mencionar, que nuestras sentencias son colegiadas, es decir, se circulan los proyectos y se vota con los tres votos o dos votos, o un voto, si hay votos concurrentes, y la resolución es totalmente colegiada. Esta apertura no se da en todos los estados y en todos los organismos. Desconozco si en todos los organismos no creo. Pero por su experiencia me parece que no, ¿verdad? Al menos en los tribunales locales, electorales, en todas las entidades federativas lo hacemos públicamente. De eso sí estoy seguro y que viene siendo parte de las acciones que te decía de este sistema de gobierno abierto, en el cual a nivel nacional también el gobierno del estado participa. Al parecer es la Procuraduría Fiscal quien también participa en ese sistema y en coordinación con el INIPE, con COPARMEX, que es la parte también del observatorio social, que nos están vigilando cada una de las acciones. Está muy bien. Bien, hablabas de un gobierno abierto y un gobierno respetuoso de las decisiones y los ámbitos de competencia de cada quien. En ese ámbito de respeto no impide, por ejemplo, reuniones como la que estuvo hace unos días con el gobernador Graco Ramírez. Desde luego que no, es una situación institucional en la cual, y de acuerdo, yo celebro esta reunión porque se dialogó, se dialogó en la cual pues también el gobernador plasmó su voluntad en la autonomía del tribunal, otorgándole, te voy a mencionar, hay un compromiso que hizo, la desincorporación de un bien inmueble en el cual estamos trabajando y tienen sus oficinas, que viene desde hace muchos años atrás, te hablo de un 92, 94, en el cual ese bien estuvo impugna, el gobierno del estado fue el que se ganó litigio en cuanto a la adjudicación de este bien y lo tenemos en comodato. Ahora que se viene esta reforma, pues el bien inmueble lo tenemos en comodato desde el gobierno del estado y uno de los compromisos y de la voluntad que tuvo el gobernador, fue a bien a dar ya la desincorporación a favor del tribunal electoral. Excelente. Y eso es una acción bastante clara de transparencia y de imparcialidad. De reconocimiento. Y de reconocimiento. Y que ayuda a tener su propia sede ya libre de cualquier otra circunstancia. Eso fue muy importante y lo celebro para tal y como lo han manifestado en las plataformas y en las redes sociales, que es una consolidación de nuestra democracia y que aplicamos la legalidad, la imparcialidad, sobre todo todo lo que está plasmado en la ley, ejecutarlo con los criterios y la ponderación y discrecionalidad que tienen los impartidores de justicia. Aprovechando y la gente que se entere, ¿dónde se encuentran las instalaciones del tribunal electoral del estado de Morelos? Con todo gusto es en el retorno de Neptuno, Colonia Jardines de Cuernavaca, de esta ciudad capital, en la cual se encuentra el tribunal electoral y en la página también de internet la pueden encontrar, pueden googlear y se encuentra inmediatamente la página, en la cual viene cada perfil, vienen las páginas de transparencia, viene todo el personal que labora en el tribunal electoral, los cargos que tienen, los sueldos que tienen. El territorio, el ganigrama, la misión, los valores. Acciones que se ejercen cada día a día, todos los plenos públicos que se tienen cuando se resuelven temas también se tienen grabados ahí mismo en el podcast para que puedan reproducirlos las veces que sean necesarias. Entonces, estamos, considero yo, hemos hecho mucho, considero que falta más, falta más trabajar, hay que dar capacitación en este caso, una de las obligaciones también que tenemos como tribunal es la divulgación de la ciencia electoral de esta materia tan importante y con esta efervescencia que ya empieza en estos días, pues estamos haciendo convenios de colaboración con instituciones, con municipios que tienen sus juntas electorales cuando eligen sus consejos de participación social. Entonces, estamos tratando de ejercer todo a nuestros alcances. Repito, a veces uno quisiera hacer tantas cosas, pero la capacidad económica y la capacidad humana es insuficiente para poder lograr todos los alcances que uno quisiera. Pero hacemos nuestro mayor esfuerzo, Carlos. Lo hacen, es notorio, es notable y eso nos da confianza como ciudadanía, certidumbre en la materia que ustedes abordan y yo agradezco mucho que hayas tenido el tiempo y la disposición de conversar de cara a la sociedad modelense sobre este tema. Todo el éxito con estos procesos y con este que ya se perfila como un año muy intenso, 2017. Carlos, nuevamente reitero mi agradecimiento por este espacio que me permite especialmente también transparentar lo que hace un tribunal electoral. La confianza es algo de los ingredientes muy importantes que con los perfiles, la integración y la transparencia que estamos dando para este proceso que ya se avecina, de que se tenga y se continúe con esta confianza de recurrir al tribunal electoral, en la cual estamos velando por el respeto del voto de los ciudadanos. Y lo hacen muy bien, verdaderamente. Muchas gracias al señor magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el señor doctor Francisco Hurtado Delgado. Con él la conversación el día de hoy. Esperamos haber aportado luz, información y certidumbre en este y otros temas como cada semana en Morelos Trabajando. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima.